Hoy Amnistía Internacional publicó su informe anual 2023 destacando en este documento la situación que atraviesa específicamente Ucrania por la guerra también en la franja de Gaza e indicando, así de hecho lo definieron, el atropello de los derechos civiles. Vamos a ampliar esta información porque esto que acabo de mencionar han sido algunos de los puntos nada más, pero luego lo vamos a hacer ampliando en una placa sobre este documento que brindó hoy Amnistía Internacional, pero antes vamos a escuchar a la Secretaria General de Amnistía Internacional, Agnes Kallmark, que hablaba de esta manera. Vamos a ampliar ahora esta información con una placa. que preparamos para mostrar y compartir otro de los puntos que destaca Amnistía Internacional en este informe que publicó hoy, el informe realizado sobre lo acontecido en 2023. Bueno, aquí estamos observando, ¿no? Entonces que otro de los planteos que hace es el impacto de la desinformación con la aparición de herramientas digitales sin un control real. Lo que también destacan y critican específicamente es al Reino Unido por su plan de migración a Ruanda. Hace algunos días nada más compartíamos la palabra del primer ministro británico de Riyizuna, quien afirmó que en 10 o 12 semanas ya saldrán los primeros vuelos para deportar a todas las personas que ingresan indocumentadas allí a Reino Unido, que piden asilo en este país y que las deportarán a Ruanda. Por eso Amnistía Internacional destaca esto, sobre todo porque hay un fallo y hay un bloqueo impuesto por la Corte Suprema Británica, mencionando y puntualizando que existe una violación de los derechos humanos. Y también lo que mencionan en este informe Amnistía Internacional son las violaciones que se cometen en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua.